familia y amigos como les va bienvenidos a este su canal suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones yo soy crecencio garcía y estaré compartiendo con ustedes las noticias más importantes de los últimos momentos agárrense porque ahora arrancamos con la información resulta ser que el presidente lópez obrador no perdona y se va duro y a la cabeza en contra de calderón por lo que dijo allá en españa la verdad la verdad casi casi le anda dando el golpe de gracia porque este señor lo que anda haciendo es escondiéndose y está haciendo declaraciones que de alguna manera trata de perjudicar al gobierno de la cuarta transformación felipe calderón sobre la condena de garcía luna dijo tengo mis dudas sobre el veredicto el expresidente habla por primera vez en madrid sobre el fallo contra su secretario de seguridad y acusa una persecución político mediática en su contra por primera vez abre la boca por primera vez dice algo pero desde luego que el presidente lópez obrador no se queda con la con la boca cerrada en ese sentido no se queda callado porque desde luego desde luego que lo que está haciendo felipe calderón es tratar de justificarse hacerse la víctima y salir de como decimos en el rancho como salir de chillón y fíjense la respuesta del presidente es bien clara y definitivamente lo pone en su lugar vamos a escuchando lo que responde lópez obrador con respecto a esto cuando íbamos a saber de que el secretario de seguridad pública de felipe calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes cuando íbamos a estar viendo de que es juzgado este señor garcía luna y sale felipe calderón a defenderlo o sea que es importantísimo porque lo juzga un tribunal de eeuu y dice calderón no les creo no hay pruebas ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía garcía luna en su gobierno porque considera de que no hay pruebas y que le dieron una explicación al pueblo de méxico y que además defendiera abiertamente a garcía luna podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando decía el quijote bueno cervantes decía por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida entonces cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad y es que no se trata nada más de abrir la boca por abrir la boca se trata de que si vas a firmar algo es porque tienen las pruebas como dicen si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano no se trata nada más de hacer un juicio de hacer una afirmación simple y sencillamente como para salir al quite pero la otra parte de esta declaración y es la más como la como la más central es la acusación que felipe calderón hace hacia el gobierno de lópez obrador de haberle empezado una una persecución política y mediática esto de verdad que que es es la otra parte que nos llama muchísimo la atención y es la manera como el señor calderón está tratando de defenderse al máximo vamos a ver qué es lo que responde el presidente lópez obrador con respecto a esta persecución que según calderón está teniendo le está le está le está le está le está le está en causando el presidente lópez obrador son todavía los que pensaron que iba a ser más de lo mismo que íbamos nosotros a simular que íbamos a caer en el gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual pensaron que era como lo del 2000 el cambio ya llegó el cambio decía Fox decía con salinitas ni al baño y terminó abrazado con salinitas y manteniendo la misma política esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo por eso está muy bien el debate porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas son empleados de oligarcas ellos no defienden la democracia defienden la oligarquía el gobierno de la minoría el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo es el gobierno de todos eso es lo que está en el fondo y todo lo demás es una gran simulación pero qué bueno que se están ventilando todas estas cosas no tienes la lo que dijo Calderón que es interesantísimo yo soy un hombre feliz desde luego respeto las resoluciones de los criminales cuando actúan conforme a derecho yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía videos, grabaciones fotografías estados de cuenta depósitos y la verdad nada de eso se exhibió todo fue en base a testimonios de criminales confesos que por cierto a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos capturantes yo quisiera perdón 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 sí ahí lo tienen bueno de entrada Calderón dice a esas personas que atestiguaron contra este señor pues nosotros los metimos a la cárcel pero lo interesante es que sigue afirmando y sigue manteniendo que hay una persecución bueno la segunda parte de este de este contenido sigue afirmando que hay una gran persecución en su contra y en contra de la gente de su gobierno con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con el Universal este llevamos a cabo toda una persecución política mediática ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México en la radio en la televisión cuestionamientos a Felipe Calderón porque a lo mejor yo como ando en otras cosas no me entero el Reforma ha hecho reportajes Televisa ha hecho reportajes en Washington Post han hecho reportajes sobre Calderón y García Luna en el New York Times en el Wall Street Journal en la televisión de Estados Unidos lo tocan nada son las redes sociales nada más y eso no todos porque como en las redes hay este diálogo permanente y debate muy bueno unos a favor otros en contra pero lo que tiene que ver con los medios convencionales ¿cómo es que le llaman Jesús? la gran prensa ¿cómo es? además de incluyente el cuarto poder no, sí el cuarto poder pero no, 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 no no, no, no tampoco la gran prensa pues no hay nada y en lo que a mí corresponde pues este ¿qué persecución puede haber? si hubiese persecución yo hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente ha sido de esa manera esa es la respuesta del presidente López Obrador ante las dos situaciones las dos afirmaciones del expresidente Felipe Calderón y está diciendo mira no te confundas Felipito no te confundas no equivoque los términos imagínese si hubiera una persecución ¿a dónde? estos medios que acaba de presentar o que acaba de mencionar y el presidente López Obrador diciendo bueno imagínese como tengo unas excelentes relaciones con todos estos medios pues ya por ahí estuviera el asunto dándose a conocer y no es así aquí la cuestión es tapar callar la boca de Felipe Calderón aquí el asunto es que no se le engañan la gente y por eso el presidente López Obrador habla con claridad y dice no Felipe aquí nadie te está persiguiendo si fuera así ya te hubiéramos puesto una denuncia ya te hubiéramos puesto una demanda y entonces estaría ya en manos de la justicia de ese tamaño es la respuesta del presidente de esa calidad es la respuesta de López Obrador ante este tipo de acusaciones para que la gente no compre ese tipo de afirmaciones que Calderón está haciendo en otros países y que muchos en este país lo están escuchando y a lo mejor están diciendo así es cierto pobre Felipe a lo mejor el presidente este malo de López Obrador está está haciéndole daño le está causando daño no es así simple y sencillamente si fuera cierto todo lo que Felipe está diciendo hoy estaría Felipe Calderón en manos de la justicia que es donde debe estar familia y amigos estamos llegando al final de esta transmisión les agradezco muchísimo su atención suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que preparamos especialmente para ustedes síganos en nuestras redes sociales y compartan este video para que más personas lo conozcan gracias